MAUDA 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 Por fin nos trajeron la arena Por fin ya esta Y que hacia la arena allá Pues yo Brizuela Porque lo llevo para allá Quien lo llevo? Por que? Yo no se, el llevo la arena para allá Para el kinder Y Brizuela por que lo hizo? Pues a saber por que lo hizo Y donde esta? A saber Ah, asi estuvo la cosa Bueno pero mira la empresa Ya nos trajo la arena para aqui de nuevo Gracias a Dios que tenemos la arena Gracias a Dios MAUDA y Nato que dijo cuando vamos a fundir? No me Nato, Nato no quiere nada No quiere nada? No, ya lo rogué yo Bueno no se preocupe vamos a traer otro albañil Ya esta semana que viene queda libre Si Si el solo tenia esta semana el trabajo Así es la gente La gente no quiere trabajar en este país No, la gente es cosa así Pero le dijo usted que le íbamos a pagar? Si yo le dije Y que dijo? Es que A él le gusta trabajar pero Nato de Nato por ratitos Ah Para ganarse el tisto suavecito Y asi no es Y de ahi se va? De ahi se va la mierda Pero es buen albañil no se que buen trabajo Buen albañil si es Pero el Chapo El Chapo si no cubica ni mierda Y quien es el Chapo? Aquel Dundo que estaba allí Y que se hizo? Allá estaba abajo Y Dilber? Dilber si trabajó duro todo un día Bueno lo ocupamos Le vamos a pagar también Ah pues le voy a decir Si? Y Brizuela que se hizo? A ver que se haría Le voy a trabajar quizás Y donde trabaja? Yo trabaja en el centro En el que es Brizuela es pintor Verdad? Oiganme y Y su hermano que dice su hermano? No pues ahí esta todo seco Rescataron a su hermano? Donde estaba? Ahí esta en la casa Donde estaba? Donde lo trajeron? Hoy lo hayamos allá vendiendo botes Entonces le digo Camina por la casa Vamos a ir a hacerte comida Y es que a él le gusta beber? Si? Si? Queremos que alguien nos rescate Ahí anda ve El? Si? Para que alguien nos rescate Mírelo ve Y ahorita como anda? Como anda ahorita? Ahorita anda bien Vamos del paisano Venga Como se llama su hermano Mauda? Evil David García Evil García Y anda perdido en el alcohol? Anda perdido pero Gracias a Dios ya Andaba perdido mi hermano? Ya esta dejando Cuenteme un poco Evil Como ha estado? Bueno yo he estado un poco bien cuando he andado bebiendo pero Como así? Como que he andado bien bebiendo? Cuando yo ya me sentí grave Me llamaron la Nada Los de la Copeco ahí me fueron a traer Evil y cuando toma usted? Yo tomo de 6 años compa porque el cuñado que yo tuve era pijebolo Quien? El cuñado primero Y que tiene que ver su cuñado con? Con que usted vea? Mi hijo me iba a descargar la laguna Que mujer Y allá le daba alcohol? Si me daba mis cucitos así Y de ahí me fue gustando, me fue gustando Oiga ministro vive en la calle? Yo si Cuantos años tiene? Tengo 46 Y su familia? Su esposa? Sus hijos? Es que no es diferente Nunca tuvo? Si tuvo una matada María Que se murió Pero no es María Chichuy? No es otra Usted no fue la esposa de María Chichuy? No No? Y tuvo hijos? Ni uno, ni uno con Marietta Entonces esta el virote pelado en este mundo? Si No tiene ni uno Y cuando piensa dejar de beber? No se que yo ya pare y ya Cuando paro hoy? No, en el hospital Se salió del hospital A ver como anda vestido? A si viera como caminaba todos los dos Ah ahorita si Doña Mauda y usted lo trajo? Si yo lo traje porque hay que hacerle comida Porque como? Esta pura calavera ya Que corazón el suyo Doña Mauda? No yo le digo va a caminar para allá Vamos a hacerte comida Ese es un buen corazón Es que es demasiado Y la gente tanto que me la critican? Si la gente me critican pero ya esta Dios arriba Que con Dios Lo que pasa es que usted dice la verdad? La verdad Y la gente esta acostumbrada que le mientan? Que yo no estoy acostumbrada a eso Quiera Dios Y desde cuando dejó de beber su hermano? Cuando lo llevamos al hospital Hace cuanto fue? Hace poco hace como unos 5 días Que yo lo lleve al hospital Y se le ve la voluntad que quiere dejar de beber? No se que ella ya esta dejando Lo vamos a ayudar también Hay que ayudar Allá va el mero yo-yo Va activado Si porque mire como esta Quiere que lo ayudemos? Dirber? Como que se llama? Evil David Evil David Evil David Quiere que lo ayudemos? Quiere dejar de beber? No se que yo estoy haciendo el esfuerzo Está haciendo el esfuerzo? Es difícil dejar de beber Es difícil Pero Pero yo Ayer 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 Me estaba dando ¿Quién le estaba dando? Este jodido de Will Will No quiero a papá Dejo destruir a los hombres Dejo destruir Si que Si es el ultimo mi mamá Es el ultimo Es su hermanito pequeño Si es el ultimo Mira que ese lo pade mi mamá Hace 12 Este Cuando este 12 años de muerta ella Ajá Este se tiró A lo más a lo peor Es el menor su hermanito Ese es el menor Es el ultimo Y hace cuanto el anda en la calle? Si Ando en la calle pijazo de años En la calle Y que Y que esperaba el para dejar? Que le ocurriera alguna desgracia? Si Eso Quizas hacía el Y a Dios lo hizo Mi hermano y estas enfermo Que tenes? Que enfermedades tenes? Se tienen un montón de enfermedades Yo no tengo enfermedades La enfermedad mía es el dolor que me tengo en todo el cuerpo En el estomago Y los golpes que me ayudó el viejo Que un hombre lo iba a matar con un garrote Quien? Un hombre de allá del centro Y que andabas robando de los No, no Es que es por andar bebiendo esa marranada por cuaro Estaban peleando por el alcohol Es que por el mismo alcohol Ah? Por el alcohol? Si Yo tengo 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 La botella Así Ajá Y me la vas a sacar de despadito Y cuando se la arreglaste Y me dijo Que vas a hacer conmigo Como le Con mi guaro Le dije Y es la mía No jodas Pendejo Le dije En la chocamprieta Le agarraron a leyes Ahí las pagó ¿Quién era ese viejo? Ese se llama No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Pero siempre maneja el pachanguero Que cosa va Mi hermano Entonces Ese hombre malvado Casi te deja postrado Y que andas Te veo rinqueando Que pasa? De la garroqueda Que le dieron De la garroqueda Que le dieron ¿Y cuál es la rodilla Que te duele? Es que es de aquí ¿De dónde? De aquí De la garroqueda ¿Y de ahí? Sí Es coja seria hermano ¿Y qué sabes hacer? ¿Puedes pegar bloques? ¿Sos ayudante? ¿Qué puedes hacer? Ayudante ¿Sos ayudante? No ¿Vas a trabajar aquí con nosotros? Bueno Si Un dado caso No, pero ahí te ocupamos Pues no te tienes que ir Mauda ¿Y a quién andamos buscando? Andamos buscando Virizuela Porque Virizuela Llevó la volqueta Para el kinder A tirar la arena allá ¿Y por qué? Pues yo no sé por qué Porque la verdad Las cosas Yo no me doy cuenta De esas cosas No lo sé ¿Y usted dónde estaba? No, pero yo estaba adentro Cuando escucho la volqueta Virizuela Ya la llevaba para el kinder ¿Para el kinder? Para el kinder ¿Y ese kinder de quién es? Es de Luis ¿Le regalamos la arena a Luis? ¿O la traemos después? ¿O la traemos después? Hay que traerla Porque En carreta desde allá ¿Quién la va a ir a traer? Desde la casa ¿Quién la va a ir a traer desde allá? Hay que poner ¿Quién la traiga? ¿A Dilber? Sí, hay que poner a Dilber Que la jale ¿A él solo? Dilber y ¿Ah? Poner a Gansito también Ah, y yo yo Ahí anda yo yo ¿Qué pasa? Ahí anda yo yo también La jalemos ¿Qué pasa ese huevón Que no quiere trabajar? No, si a él ya hace Ya trabajo ya Ah Óigame y otra cosa Con Brizuela ¿Ya no lo quiere ver en su casa? No ¿Por qué? Mucho habla la gente ¿Y qué dicen? Que yo ando pisando con él Y que yo... Ay no, ni quiera Dios No, pero y usted le paraba a la gente La gente ni quiera Dios ¿Ah? Uy Además usted me anda por todo aquí Por toda la colonia Que andamos buscando Ah, andamos aquí buscando Porque las Brizuela trajo la arena acá Y... Y entonces... Brizuela como... Mire yo que estaba de paseando Digo yo, ¿qué será esto? Decía yo Ajá No, él la tiró allí ¿Qué es que se fue? No, será que nos están vendiendo la arena ¿Eh? ¿Será que le dieron algo por traerla? No 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 le han dado nada Hay que preguntarle ¿Y dónde está la arena? Vamos a ver dónde Ahí está la arena ¿Y aquí dónde? Este es el kinder ¿Este es el kinder? El kinder del Luis ¿De Luis Miguel? Sí, del Luis Miguel ¿A cuántos estamos de su casa? A una cuadra ¿A una cuadra? Una cuadra Ah, ellos tienen balastre allá también, mire Mire todo lo que tiene Luis Miguel allá El trabajo de él Bueno, ojalá que esta gente no se vaya a molestar Y piense que es de ellos la arena, va No, porque esa arena no es de ellos Esa arena es mía Bueno, hay que explicarle a Luis Miguel O a alguien si viene de molesto Sí, yo le voy a decir Hay que decirle que no Que estarían entre nosotros Y por error La tiraron aquí Para que Sí, porque por error Fue que la vinieron a aumentar al kinder Para que no hayan malos entendidos Malos entendidos Porque Verizuela Verizuela fue que la vino a tirar aquí Por aquí está una construcción de un kinder Un kinder muy bonito De aquí de la colonia, ¿no? Y mira cómo tiene ese Luis Miguel de Alto ahí Está bonito Excelente, me gusta Y a puras donaciones lo han hecho Puras donaciones Sí Dios le ayudó a Luis Está bueno, está bueno Me gustan esas obras Bueno, esta es la arena Ya la encontramos Anduvo perdida toda una semana Ya la encontramos la arena Y está una cuadra de la construcción, va a llamarla Sí, una cuadra de la construcción está Una semana perdí esta arena Sí, una semana Vino el gerente de la empresa A ver qué había pasado Sí, vino el gerente de la empresa Hasta que dimos cómo había sido Sí, así se dio Y hasta me había molestado yo con ella Dime que Verizuela Verizuela Es una mañación fea que tiene Qué cosa Ojalá que es especial el que a veces Será que es un trastornado de la mente también Yo así digo Óigame, vamos donde su hermano Vamos a seguir platicando con su hermano A ver qué piensa de la vida No, pero esa arena nosotros la sacamos Sí Lo demás, usted cree que si su hermano se va Va a caer otra vez en el alcohol No, ya no cae ¿Por qué? No, es que está dejando Porque el día que yo lo llevé Ajá En el hospital yo lo llevé Que un hombre me ayudó con 100 empiras Y me fui Digo, yo voy a ver cómo hago Lo fui a meter al hospital ¿Y qué dice él? Pues, todos los dos Todo es choco Todo es choco Choco, choco, choco ¿Como por diosero? Sí Mire ahora Allá anda limpio ¿Y cuánto tiempo tiene el de beber? Desde los 6 años, dice Ajá ¿Y qué dijo su mamá en vida? ¿No le dijo nada? No, si mi mamá en vida le dijo a la viejita ¿Qué le dijo? Que dejara de andar bebiendo ¿Y él qué decía? No, con los amigos chucos Que le daban el cual Ajá Entonces así lo introdujeron a él Ah, pero si está con Yoyo y Maco que ven Pues ese es lo malo Ese es el otro problema No, los millos Vamos a ver dónde está Vámonos Ya está adentro Bueno, aquí está la otra carretada de arena ¿Qué está la otra? Aquí está la otra Esta ahí está cerquita Está en la casa Lo vamos a ocupar para fundir Y ya de perdida vamos a rellenar con él también Sí, sí Ahora es que tenemos dos bolquetadas Ya hay dos bolquetadas Sí, ya con esto culmina todo Sí, ya con esto Con esto Con esto también tenemos para pulir Olo se coló un poquito Sí Vamos a ver dónde está Lindo ¿Cómo se llama? Lindo Lindo se llama Evil también se llama, pero Olo lindo Olo lindo Vamos a platicar con Lindo Lindo ¿Cómo estás Lindo? Bueno Volvimos Ya encontramos la arena Bueno Sí, lindo Y entonces ¿Cómo está la cosa? ¿Va a dejar de vivir? No, yo sí Yo ya prometí Lindo ¿Y esa peluca quién se la hizo? Lo mismo pagó Ah ¿Y con qué le cortaron el pelo? A ver A ver Yo en mi cuenta me di cuando me lo financiaron Y yo cuando voy a vender los botes me dijeron que andaba pelón en la parte Entonces a ustedes le ponemos la canción que se siente estar pelón Adiós Orbelina Adiós Orbelina Adiós Que se siente estar pelón Va lindo ¿Lindo? 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 Si me van a echar algo bueno ¿Y qué? ¿Se cortó o es que tiene azúcar? No Yo azúcar no padezco ¿Pero y qué pasó? ¿Y por qué llora lindo? ¿Ah? ¿Por qué llora? Me duele ¿Le duele el pan? ¿Por eso es que llora? Yo pensé que lloraba por otra cosa No Yo pensé que lloraba porque extrañaba a su mamá Ay Cuando no la voy a extrañar y me hace falta ¿Y qué voy a hacer? Con llorar no la voy a resucitar ¿Ejo sí? Estaba jugando joyón Por andar en el vicio Es púrpido Por andar en el vicio lindo Sí ¿Y por qué le dijeron lindo? No, pues eran estos vagos Y así le pusieron los vagos Qué gente va que le ponen los apodos lindos Sí ¿Y cuál es el pe que tiene lesionado? Ese Ese, esa pieza Ah, ¿y qué? ¿Lo tiene cortado o qué? ¿Dónde lo va a arropear? Uy, Dios mío Uy, Dios mío ¿Es el que le duele? Sí Lindo, voltea a ver Si usted se va de aquí, ¿va a volver a beber? No ¿No? ¿Y dónde vive usted? ¿Dónde vive? Acá vive Y no quiere vivir allá atrás Que le da un... Un cuartito Un cuartito o algo No Sí, que te haga un cuartito Un cuartito acá No Un cuartito con... Allá me van a dar Me van a dar Es que él me va a llevar a la iglesia donde él va Mira qué bonito, qué bonito lo tenía el hermano Mauricio ¿Y quién es el hermano Mauricio? Un pastor del cerro Ese hermano... Bueno, cuando lo tuve en un hospital grave Vino el pastor Ajá Al hospital Vino a dejarle 700 pesos Para sueros Para todo Con todos los hermanos ahí reunidos Qué cosa sería lindo, ¿va? Vinieron todos los hermanos estar rodeados Rodeada la camilla Mi hermano Mauricio Iba vendado con todo ¿Usted estaba vendado? Sí ¿Todo el cuerpo? Todo, todo Con guía Hasta con cosas aquí Con sonda estaba y jugó el piada que le pegaron, lindo No ¿Ah? ¿Y por qué entonces estaba con eso? Al mismo lugar Al mismo lugar Ah, que debe estar... Del hígado debe estar un poco mal usted Sí Si es que eso me dijo, me dijo el... El doctor El doctor El doctor cuando yo lo lleve de vuelta Se dijo ¿Qué tiene en el hígado? ¿Ah? ¿Qué tiene? Dijo que si yo siga tomando... ¿Tiene cirrosis? Que ya un poco me falta Y dijo que si seguía tomando este... Dijo el doctor ¿Y qué le dijo que tenía? Pues el hijo tiene una enfermedad bien fea Porque el ya tiempo tomó ¿Pues no le dijo que era? No me dijo que era ¿Y a usted lindo le dijeron que era? Sí Sí, a mí me dijo que era cirrosis ¿Cirrosis lindo? Me estaba entrando Yo digo que ya la de tener por... Más bien ya está yendo Más bien Pero, pero Dios... Dios cura Pero tiene que portarse bien Mira esa peluca que le hicieron Mire, mire Dios Cómo me curó a mí de mi rimpanza Como era yo Sí No, hermano Mauricio Ahí me dijo Ya que se está componiendo Se me lo vuelve Y va por la casa ¿Y de aquí cuándo vas a ir? No, ahorita voy para el hospital ¿Vas para el hospital y de ahí? Y de ahí voy para allá donde tengo la ropa Y lo voy a pasar para allá ¿Y dónde tiene la ropa? ¿Dónde la tiene? Ay, no, ya Por el mall ¿Y ahí qué? ¿Dónde viví ahí? ¿En un cuarto? ¿Con quién viví ahí? Ay, yo me quedo en un corredor a jugar ¿Ahí tiene la ropa? Coja seria el alcohol, doña Mauda ¿Quieres conocer el tuero? Bueno, doña Mauda, vengas para acá Ah, le cuento también Que Glenda va a mandar dinero Para comprarle comida a los perritos Sí, ya sí me dijo ¿Ya le dijo, ah? Sí, ya me dijo Ah, bueno Vamos a traer los sacos ¿Cuántos perritos tenemos? Son dos Y el gato Y el gato, ah Y el gato Bueno Nos vamos La noticia positiva es que encontramos a Lindo A Lindo ¿Y cómo se llama Lindo? Se llama Evil David García Y la otra buena noticia también es que encontramos la arena Encontramos la arena allá Ojalá que no se moleste la gente y que digan que es bello No, no, porque es arena de nosotros y nosotros la vamos allá Siempre agradecidos con la gente que nos ayuda Sí, agradecidos con la gente que nos ha ayudado Con el gato porque está de arena Que Dios los bendiga y los guarde La gente dice que deje de tomar fresco Sí Que usted deje de tomar fresco Y sí, yo no me voy a morir, usted bebe fresco Ahora sí, voy a estar cochinada de las que bebe aquella, ¿no? ¿Qué? Usted no bebe caguama No ¿Y por qué la gente dice que usted bebe caguama? Sí Yo nunca la he visto Yo no me voy a estar cochinada Más bien estoy yendo a la iglesia con mi hermana linda acá Ah bueno, vaya a la iglesia A las 7, a las 7 ya estoy con ella ¿Y cómo es la iglesia? Eh, ahí no más vive la hermana linda ¿Pero quiere poner atención? Me pego un dolor aquí, ve ¿Cuándo? Tierra De aquí Aquí ¿Y eso? Con trapos sí andaba vendada ¿Y eso qué pasa? Yo no sé qué sería Y aquí todavía siento algo aquí Fui para la iglesia Hay que cuidarse El pastor oró Y lo que el pastor oró Y me puso una inyección hermana linda Todas las inyecciones me puso Ah Entonces yo Te queman los nervios Yo agradezco Agradezco las bendiciones como Dios me las manda Porque me pusieron todas las bendiciones Y ya ando mejor Ya puedo hasta hablar Y te padecen los nervios ¿Y? Eso es lo que pasa Y padecen los nervios Y esa enfermedad cochina que me tengo aquí No, pero se va a curar Va a estar tranquila Ya cuando esté el pis aquí Usted va a andar más relajado Eso sí Que ya Ya no voy a tener rompedera de cabeza Nos vemos, nos vemos Fíjense Sí